No hay fronteras, estamos juntos, yo diría que en la misma causa, el buscar el bienestar para nuestros pueblos. Y por eso es muy importante que esta iniciativa que tomaron ustedes, porque tú me hablaste el año pasado para informarme de que la Universidad de Oxford, empresas farmacéuticas y la Fundación Carlos Slim tenían el propósito de producir vacunas en Argentina y en México, producir la vacuna en Argentina y envasarla en una planta en México. Y esto que se inició hace algún tiempo ya se está convirtiendo en una realidad, ya hay frutos, porque hoy se está informando de que ya empiezan a producir lotes suficientes de vacunas para México, para Argentina y para otros países hermanos de América Latina y del Caribe. Eso es lo que yo puedo decirte, está aquí, nos acompaña la ministra, la secretaria de Salud de Argentina, también la asesora presidencial de Argentina en materia de salud. Y nos da mucho gusto el poder conversar contigo en esta ocasión, en esta mañana, en que ya van a empezar a enviarse desde México suficientes vacunas para Argentina. Y un abrazo afectuoso, Alberto, como siempre. Y la verdad es que yo siento, Andrés Manuel, que con este anuncio que estamos haciendo, estamos siendo más independientes, México, Argentina y América Latina, porque ese acuerdo que hicimos allí donde se inicia en el norte de la Latinoamérica y donde termina en el sur la América Latina, ese acuerdo lo que va a permitir es que mexicanos y argentinos hayan unido el esfuerzo, el trabajo conjunto para tener vacunas para mexicanos y argentinos, pero también para todos nuestros hermanos latinoamericanos. Y eso es un punto de arranque importantísimo, importantísimo, que de verdad nosotros debemos poner en valor y darle la dimensión exacta que tiene. Días atrás hablaba con el presidente Macron, que lo visité allí en París, que siempre es tan amable y afectuoso conmigo, y hablábamos de las dificultades que teníamos todos los países del mundo que no producíamos vacunas de conseguir vacunas. Nosotros producíamos una parte de la vacuna, el principio activo, pero necesitamos que esa vacuna culmine su producción, no solamente en su envasamiento, es terminar de producirla y envasarla. Y allí encontramos, encontró AstraZeneca y Oxford, con el apoyo de la Fundación Slim, un laboratorio, Leomon, allá en México, para terminar esta tarea. Y es el esfuerzo de nuestros científicos, de nuestros trabajadores argentinos, de los científicos y trabajadores mexicanos, lo que permite que hoy podamos estar anunciando esto. Yo lo recibo con mucha alegría, con mucha alegría, porque es independencia nuestra, independencia de poder hacer nuestras vacunas, de poder tener nuestras vacunas, de no tener que andar pidiendo al mundo que nos escuche para llevar inmunidad a nuestros pueblos de este virus tan maldito que tanto daño nos ha hecho. Y yo celebro, además, créemelo y lo digo de corazón, que vos estés en México, que esto lo pude hacer contigo. Es la admiración y el respeto que te tengo. Y sabes cuánto, cuál amigo me considero tú. Por lo tanto, es casi la imagen perfecta. Dos pueblos hermanados. El más norteño en América Latina y el más sureño en América Latina. Hermanados con dos gobiernos que piensan parecido, que valoran la política del mismo modo, que valoran la honestidad de la gestión pública del mismo modo y que se comprometen con lo que más necesitan de cada uno de sus pueblos del mismo modo.